Están haciendo otro estilo de música, pero yo digo, ¿por qué yo encasillarme o encajonarme? Porque si no te encajonaste... Óyeme, yo soy artista de reggaetón, ¿sabes? Encajona. No, no artista urbano, yo soy artista de reggaetón 100%. A mí me gusta todo tipo de música, escuchamos todo tipo de música, pero este es mi género, el reggaetón. Pero si nosotros podemos hacer una salsa, un merengue, una cumbi, una bachata... Si tienen el talento para hacer una balada, ¿pero por qué entonces yo mismo ponerme... Encajonante. Encajonarme, ¿por qué yo ponerme límite? ¿Por qué yo ponerme límite si haciendo todos esos estilos de música tengo un público más amplio? ¿Me entiendes? Definitivamente, le llegas a más gente o te vas a quedar encajonado. ¡Encajonado! ¡No puedo! ¡Uy, señor! Hay muchos, hay muchos. ¡Órale, pues! Pues mira, nosotros, por lo menos, este año, este año que pasó, fue puro México. ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! Mucho, mucho México. Fue de los países que es de los que más hemos visitado, es el más que hemos visitado, ya estoy seguro. Primero a Honduras. De verdad, el más. Es el más. Es el más. Súper el más. Y hemos, ya hemos cantado en sitios que somos los primeros artistas de reggaetón. Ya son como nueve lugares que nos han dicho, son los primeros y locos, locos con nosotros, que en ese aspecto pues nos sentimos contentos de estar poniendo nuestro granito de arena y ser los primeros. ¿Cuántas personas ustedes viajan? ¿Cuántos se movilizan? Es que esa pelota de staff, ¿de cuánto se movilizan? Es que depende, depende. ¿El evento como tal? El evento, exacto. Podemos viajar desde siete personas, de momento podemos viajar 11 y de momento con un staff más grande. Si es un evento… Si es con bailarines y la pirotecnia y la… Exacto. Podemos viajar con dos bailarines, podemos viajar con cuatro, con seis. Es depende de la… Ustedes se acomodan, me imagino, a lo que vaya a ser el escenario. Es como lo descómodo, hay que ser flexible porque a veces el ego dice, no, si yo no viajo con mis 30 personas del staff, pues yo no voy a hacer nada y a veces hay público… Lo que domina te cocota, locos. Exacto. Hay público de México que son sitios que tal vez no caben mil personas, pero quieren escuchar a Angel y Chris, quieren escuchar reggaeton, nosotros pues no vamos a limitarlo a solamente eventos grandes, nosotros nos acoplamos y vamos a ir para allá. Acuérdate que hay que bregar con esas cosas porque yo como artista quiero que el empresario gane como yo estoy ganando, ¿me entienden?, para que el empresario vuelva y me contraten. Pero entonces ustedes son una mentalidad que va mucho más allá del puro interés de jalar todo el billete para ustedes y que el empresario salga perdida porque eso ha sucedido y por eso muchos se han escocotado. Pogito un poquito, eso ya... Pogito un poquito, eso ya...